Que me abran los canales pa' grabar esta peste Y que me arresten porque voy a desenterrar al muerto este Demasiado mucho tiempo voy a escribir una canción Si fue el toro fuera mi amita que riendo con lebrón Agarra el lápiz pabro, que voy a darte hasta que te apague No quiero más excusas pa' arreglar ni que te cague Y para de llamar a la Jaime pa' arreglar y ni concierto el dinero No es mi problema en ese lado, yo estoy resuelto Fui tiempo, que mucho lloraste pa' que te salen Reúnan todas las firmas de la gente y las empaten Pa' salir igual roncando de kilos y venido a ti Puerto Rico te saco, pues hazle el conciente gratis sin queja Americano está detrás de la red, no quiero estar cogiendo la gente de pendeja Que fuiste pa' Manatí, buscaste una capela, es vieja Y la estrenaste como si hubieran grabado todo en pareja Si cualquiera cabrón, y el tiempo te da la razón Pues el tiempo sigue pasando y sigues en el mismo avión Ya no hables de eso, como si tu voz tuviera peso en todos los temas Es la misma mierda el que salió de preso A nadie le importa cuánto tiempo te hiciste Voy a hacerle 30 años, sigue siendo el mismo chiste El nargüampón de los temas Pa' que la gente se asuste, te fuiste esa justa y dijiste Que todo era de un bruste Y el aporte, hiciste un show de stripper Pa' que el juez y el fiscal te bajen el shipper Le bajaste el shipper a todos los fiscales federales Pa' que te bajen los años y el caso se desinfale Marcos DJ, Ricky Records En ese momento, que te quede claro Lo duro es en ARRE En ese momento 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando Alguien que me explique bien que lo que está pasando Ya me lía, así mañana me arrestan los policías Yo a tu mano y salgo con 10 discos en el mismo día Cabrón, tuviste tiempo pa' pensar y pa' escribir Pa' borrar lo que no te gusta, pa' evitar Y pa' seguir el tiempo es irrecuperable No le puedes dar pa' atrás Ya lo botaste en la celda haciendo el cucho Y yo pillazo ahora el modelo Así que nadie me le toque el pelo Ripando Jordan pero no manda ni las carmelos Le pone listo premium si claro Tiene que ser free si los demás son una mierda Y más mierda son todos free ¿Estás mareado? Ejo dime que nos ha pasado Si yo te acabo de ver tus hipotecas en dorado Si yo te di la mano cuando nadie te la ha dado Te moriste, se lo ríe después de todo lo que has nadado Les converso, vivo la película en reverso A mi mujer eres triple y mi chilla me hizo mi verso Las coronas de belleza tú hacen encima de mi cabeza Y las mujeres que son de la calle nunca se enderezan Ya un tiempo, descansa en falla, aprende de humildad Dices que a ti te recibieron como a ti tu trinidad Y no me concuerda porque esa gente te han dado de izquierda O que te han ido todos de lado porque lo tratas como mierda ¿Quién tú eres, cabrón? A ver del bichote, los épernos lloran detrás de los barrotes Estaba loco que salga pa' que esta mierda explote La tuya quedó dicho, yo nunca la escuché en coyote Ni en coyote, ni en la calle, ni en las motoritas de cuello Porque tú no fueras, cabrón, puta Sapo, sapo, sapo Cuando yo estaba matando en el estudio tú estabas pasando mapo No me rompes de maleante y diré que eres el capo Porque es donde debe haber el capo, capo, puh, puh Demasiado de mucho flow para esta era Tienes que volver a subirte a las escaleras No haces celo que no sabes, no rompes de vega era Porque tu tiempo pasó hace una década entera Ya estás viejo, ya no puedes dar mi consejo Todo el mundo sabe que maduran con señeo Una te pa' pegar abajo, ver a ver con quién te va Porque tú seguir rapeando después de esto no me cato Y chao Con puto no sales de un macao Pa' que voy a salir si todos ustedes me hacen los mandaos y no retendo Que tú entiendas todo lo que entiendo La radio estoy explotado en la calle Ya tengo aquí en dos China Y le dice que no te compares conmigo, cabrón